Tiene 10 centímetros y medio este hueco Con una regla en mano salí a darme una vuelta de una hora por la ciudad de Bogotá en moto Y miren lo que encontré Deberían de pasarnos a los conductores una lista de los huecos para poder esquivarlos mejor, ¿no? Unas hermosas calles onduladas, alcantarillas sin tapa y unos huecos impresionantes Mi pregunta es, ¿qué hacemos con los huecos en Bogotá? ¿A dónde van a pagar los impuestos que pagamos? Porque me tomé la molestia de tomar una regla y medirlos directamente Acompáñenme en esta travesía Miren este espectacular hueco ¿Qué pasaría si vas en tu vehículo y tu llanta cae en este hueco? Según mantenimiento vial de la ciudad, en el 2023 han tapado 82.483 huecos A verlos pues Y ojo con esta trampa mortal, puesto que lleva meses ubicada en este sitio Este hueco tiene 10 centímetros y medio, ubicado en el sector del Tunal ¿Cómo pasar desapercibido semejante hueco, amigos? Si ustedes se dan cuenta, transita mucho vehículo constantemente Y bien, encontramos el segundo hueco en menos de 300 metros acá en la localidad de Tunjuelito ¿Cuánto es el hueco? 20 centímetros tiene este hueco Barrio San Agustín y ya empezamos a encontrar nuestro primer hallazgo Este hueco mide 8 centímetros Yo en la maniobra este conductor para no coger esta alcantarilla sin tapa Esta alcantarilla sin tapa tendrá unos 2 metros de profundidad Y está ubicada en la mitad de una avenida Y mientras continuamos grabando por la localidad de Tunjuelito, casi nos caemos Señores de mantenimiento vial, miren por todas las pedencias que tiene que pasar un conductor Para poder transitar en los barrios de la ciudad de Bogotá ¿Verdad que los 82.483 huecos que taparon, se destaparon 2? No es por estética o porque los carros se dañen Es por el riesgo inminente que están corriendo las personas que manejan en las calles de Bogotá Al perder la vida o sufrir graves accidentes Así como están pendientes de revisar los papeles que estén al día si hemos pagado impuestos o no Piensen de que esto es un peligro inminente tanto para el ciclista imprudente Que no se coge la ciclovía como es, como también para el conductor de la moto Inclusive para las personas que manejan carro particular Continuamos nuestro recorrido Estamos alrededor del Hospital del Tunal Y miren estas troneras que encontramos Acá vemos las personas imprudentes que nos faltan Seguimos en la localidad de Tunjuelito Y la verdad, huecos, huecos, huecos por todo lado Y bien, continuamos culebreando por las calles de Bogotá Así se dice vulgarmente para lograr esquivar estos huecos Nuestra pregunta en general Estuve entrevistando a algunos conductores Si pagamos SOA Tecnomecánica ¿Tenemos que hacer maromas para poder pasar por las calles? ¿Por qué la malla vial de Bogotá está tan deplorable? ¿Qué pasa? Finalmente no utilicé más la regla Porque ya encontré fue unos jacuzzis ambulantes Las calles de Bogotá se volvieron un peligro mortal para todos Cuéntanos tú qué experiencia has tenido al volante ¡Suscríbete al canal!